Me pasó una cosa el otro día, la voy a contar, pero bueno. Que tampoco fue algo muy grave, pero es verdad que la gente no... Creo que la gente no piensa muchas veces. ¿Os acordáis el día que os conté que yo estaba allí en el restaurante con mis padres y había una chavala que vino con la abuela, la chavala llorando, os puse el audio de la abuela y todo, tal? Bueno, pues justo después de eso, estábamos comiendo y teníamos un matrimonio sentado delante, ¿sabes? Y de repente ven que la chavala ha venido, que yo me he levantado, que me he hecho una foto, no sé qué. Y la tía pregunta desde la otra mesa, diciendo, oye, perdona, ¿tú quién eres, tal? Lo de siempre, ¿no? Recalco que yo estaba con mis padres, estaba con mi familia y con nuestros amigos, con los amigos de mis padres de hace un montón de años. Y estaba yo ahí y le digo, bueno, nada, pues yo me dedico a cosas de internet, no sé qué. Lo típico, ¿vale? Pasa un rato, me pregunta eso y me dice, lo mismo mi hijo te conoce, digo, bueno, no lo sé. Puede que sí, sí, lo típico, típica conversación banal, ¿no? Lo mismo mi hijo te conoce. Y yo, bueno, sí, puede ser, tal. Seguimos, pues estábamos comiendo. Estábamos con los postres, creo, y estábamos comiendo, tal, no sé qué. Y al rato, esa mujer se levanta de la mesa, con el móvil en la mano, y me da su teléfono, y me dice, toma, es mi hijo. O sea, en llamada. Había llamado a su hijo por teléfono, lo tenía puesto, y me lo da en plan, habla con mi hijo. Claro, yo, en esas situaciones, para mí es muy difícil decir que no, porque siento que la energía que voy a gastar en explicarle que eso no se hace, en explicarle que eso está mal, y en explicarle que ponerme el móvil en la oreja para hablar con su hijo, que me suda la polla con todo el respeto, que luego el chaval está ilusionado, que tal. Pero es que no está bien hecho así, y yo entiendo la ilusión de las madres, y yo entiendo que estoy... Y yo lo entiendo. Pero claro, pienso en toda la energía que tengo que gastar, y todo el rato que yo me tengo que tirar explicando, que digo, mira, lo mejor es que yo cojo el teléfono, saludo al chaval, ¿qué hace tal? Bueno, encantado. No sabía qué decir, claro. Es que no sabía qué decir. Porque cojo el teléfono y tengo al chaval al otro lado, y me saluda, hola, Juan, ¿qué tal? Y yo, hola, ¿qué tal? No, es que... Un mono, eres un mono, tío. Eres un mono. O sea, literalmente soy un mono, tío. Un mono de feria. Toma. ¿Sabes? Y yo no sé qué hacer, porque yo en esas situaciones me siento muy incómodo. Yo pienso que eso está mal, ¿eh? De verdad, pienso que está mal hecho. O sea, ¿en qué momento a ti se te ocurre? Tienes a alguien delante que es conocido por X o por Y, da igual. ¿Te levantas? O sea, no pregunta. Oye, ¿te importaría que llame a mi hijo? Ni preguntar, ¿eh? Pillar el teléfono y dárselo en plan. Toma, habla con X. Habla. Entonces, ¿tú ahí qué haces? Piensa, uno, le explico que no, y tardo un montón y decirle tal. No sé qué, tío. No veas. Yo en esas situaciones no sé qué hacer, hermano. En esas situaciones no sé qué hacer. De verdad. Y me está pasando últimamente mucho y me está molando cero, ¿eh? Porque el día que yo suelto una bordería, el gilipollas soy yo, ¿sabes? El gilipollas soy yo, el borde soy yo, el mala persona soy yo, mira, este es quien se cree, lo típico, pero es que me da igual de verdad ser quien sea. Es que me la pela. Es que me la suda. Es que no va directamente relacionado con que yo sea conocido. No, es que no va. Es que va relacionado directamente con educación. No, no es... Yo decirte eso no es directamente... No es yo creerme nada. Es que tú no estás teniendo educación. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo sabía la madre que eras tú? Porque yo se lo dije. Porque me vio hacerme una foto con una chavala y me preguntó, ¿y cómo te llamas en internet? Y se lo dije como me llamaba, que le voy a decir, no te lo digo. Se lo dije, no, pues me llamo y yo, Juan, hago directo, no sé qué, lo típico. Pero yo no pensaba que esa mujer iba a coger luego el teléfono y ponérmelo en la oreja, ¿sabes? Porque yo qué sé. No me habría sentado... No es sentar mal. No me habría parecido tan raro si me da el móvil y me dice, ¿le puedes mandar un audio a mi niño? Un audio. Pero es que tenía el compromiso, ¿me entiendo? O sea, me acerca el teléfono en llamada ya con el niño y el niño esperando al otro lado del teléfono. ¿Qué coño hacéis? ¿Qué coño hace la gente? Es que no sé. De verdad. Un mono, tío. La gente, y yo lo digo completamente en serio, la gente llega a un punto en el que hay algunas situaciones en las que te deshumanizan por completo. Eres un NPC. Eres un bot. Da igual que estés con tu familia. Da igual que estés comiendo con tu pareja. Da igual lo que estés haciendo. Da exactamente igual. Yo quiero esto. Y me lo vas a dar y punto. Y es lo que hay. Yo quiero esto. Y no piensan en que a lo mejor no te apetece, en que a lo mejor estás comiendo, en que... Yo qué sé. Tontería así, ¿no? Pero... Me quedé todo rayado.